En una entrega anterior hemos hablado de cómo transformar un verbo intransitivo al modo imperativo o exhortativo, en todo caso. Sin embargo, tendremos que hacer una aclaración de que, bajo algunas circunstancias, debido al espacio cultural que existe entre las personas mayabalantes y las personas ladinas en Guatemala, es decir, personas que no hablan idiomas mayas como idiomas maternos, debido a este espacio cultural que hay, no interpretamos las expresiones imperativas de la misma forma. Entonces, en el mundo castellanizado, es decir, en el mundo ladino, como se le llama en Guatemala, las oraciones o las expresiones imperativas no necesariamente tienen que trasladar una energía negativa hacia la persona que recibe la orden. Y, por lo tanto, nosotros ampliamos el concepto a una oración, a un modo exhortativo. Pero ahí están los signos de admiración de manera enfática. Como les digo, esto podrá ser funcional en la cultura maya originaria, pero no funciona siempre en el imaginario del ladino. Así que vamos a extender el concepto y vamos a flexibilizar esta variante de la comunicación para que se ajuste a nuestros elementos culturales ladinos. Porque no somos originarios, somos mestizos y, por lo tanto, el idioma lo utilizaremos siempre de acuerdo a nuestro esquema de pensamiento. No podemos pensar como un maya hablante, como un maya nativo, porque no lo somos. Cuando el verbo comienza con consonante, es el caso de los dos verbos, samej, que es trabajar, y shahón, que es bailar. En este caso, cuando los verbos comienzan con consonante, se antepone la partícula K. La partícula K contiene dos ingredientes. La K quiere decir modo imperativo, y la A quiere decir segunda persona del singular, que es la que hará la acción. Cuando el verbo comienza con vocal, puede ser A, E, I, O, U, en idioma maya cachiquel, no son frecuentes estos verbos, pero cuando comienza con vocal, la partícula que indica que está la expresión en modo imperativo es kat. Esto es para romper la situación en la cual se pronuncian dos vocales juntas. En este caso, tenemos los dos verbos, el verbo atín, que es bañarse, y el verbo etzán, que es jugar. Entonces, para decir bañate, kat atín. Para decir juega, kat etzán. Regresando al hecho de que no somos hablantes nativos, sino que somos estudiantes de idiomas mayas, en un país donde más de la mitad de la población es de origen maya, pero menos de la mitad de la población habla idiomas mayas. Entonces, ¿cómo hacer? Tenemos que agarrar nuestro léxico, que es fundamentalmente heredado del castellano y transformado en español con el tiempo, y adaptar nuestro vocabulario maya a las situaciones que nosotros vivimos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer oraciones imperativas? Y aquí tengo un modelo. Esto es para construir oraciones. Tenemos los verbos intransitivos en modo imperativo del lado izquierdo. Luego tenemos en el lado derecho verbos intransitivos, pero en modo intransitivo. Y para formar oraciones nuevas, vamos a conectar ambos. Uno de los errores fatales que nos heredaron nuestros ancestros europeos fue minimizar la importancia de los idiomas originarios de América. Ya no lo podemos resolver. Podemos corregir el rumbo, esto sí. Entonces, estos conectores dicen lo siguiente. Toc rat, cuando tú. Sacala rat, por si acaso tú. Jantapé rat, siempre que tú. Chih rat, después que tú. Y el último es riquín jubá rat. Esto podría no ser siempre funcional o estar en uso en las comunidades mayablantes. Porque lamentablemente la gente mayablante ha estado dejando de usar su idioma. Y nosotros tenemos como referencias libros de textos, cursos que hemos sacado en las universidades y en otros países de América para entender los idiomas originarios. Y entonces, esto ahorita está solo a un nivel de gramática. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Por ejemplo, voy a tomar un verbo. Es decir, esta es una forma imperativa del verbo terminar. Yo la voy a tomar. Esa es la primera pieza que voy a tomar. La voy a apartar. La segunda pieza que voy a utilizar es el conector. Voy a utilizar este de en medio. Jantapé rat. Aquí está un adverbio y al mismo tiempo está un pronombre personal. Esto lo voy a apartar para mi uso ahorita en la construcción de este ejemplo. Y la tercera pieza que voy a utilizar es cualquiera de los verbos, pero en modo intransitivo. Entonces, vamos a ver acá el verbo sutín, girar. Pero este verbo está en modo sim, por decirlo así. No contiene ninguna orden. Y yo lo voy a apartar para mostrar cómo se hace este ejercicio. Resultado, tengo los elementos que he apartado. Ka, kizong, jantapé, rat, yat, sutín. Ahora, tengo que hacer la aclaración de que los verbos, el primer verbo que seleccioné, kizong, está en modo imperativo. Y el segundo que seleccioné está en modo intransitivo, simple. Veamos el resultado. Ka, kizong, jantapé, rat, yat, sutín. La traducción literal al castellano es termina, esto es una orden, siempre que tú giras. Termina siempre que tú giras. Pero la situación la interpretaríamos como una exhortación, no como una orden. Cualquiera podrá decir, bueno, pero es que en el ideario maya no utilizamos así los imperativos. Pero acá regresamos al otro concepto, y es que los idiomas inevitablemente, especialmente los idiomas mayas, los vamos a tener que modificar las personas que no somos mayas, pero que las utilizamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros hablamos de una manera diferente. No usamos los imperativos de la misma manera que los usa una persona maya. Entonces tenemos que moderarlos. Por eso es que en español existe una moderación ahí en el verbo girar. Termina siempre que tú gires. Pero esta construcción no existe, no se puede hacer en un idioma maya con las herramientas que estamos trabajando. Y entonces sería el cuento de nunca acabar. ¿Cuándo terminaríamos de aprender un idioma maya? Nunca, porque tendríamos que aprender todas las reglas gramaticales, habidas y por haber, que las personas mayas ya no están usando, y luego enseñárselas a personas que nunca han hablado un idioma maya. Sería absurdo. Entonces esto podrá ser ya una variación, jalar el concepto, el mecanismo gramatical, pero nos funciona por el momento. Termina siempre que tú giras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!